25 de mayo, Día de África, fecha importantísima para Ominivata porque África es el referente fundamental para nuestro trabajo. Poder mostrar su impronta y sus aportes a nuestra música, nuestras danzas y nuestros cantos estará priorizada en nuestros espectáculos. La posibilidad de estar en esas tierras cuna de nuestra identidad, participar en el Festival de Música Sacra de Marruecos y sobre todo estar en diferentes tierras de Nigeria fue para nosotros una experiencia inolvidable. Pisar la tierra de hoyo, ser recibida por personalidades gubernamentales, ser bendecida por la realeza, compartir con su pueblo, bañarnos en la salva del río Chum, participar y presenciar una ceremonia religiosa. Ser premiada en el carnaval de Abulla, visitar el museo donde se encuentran los tambores batá originales, tomar clases con Muraina, batalero mayor, cantar a nuestras deidades en lo más alto de Giti, entre otras actividades. Nos permitió entender el legado, nos llenó de sabiduría, energía y confianza en lo que hacemos. Por la África, vive en nosotras. Amén.